Yo estoy ahogando en un mar Y desesperado yo Voy en el olvido Ahí en la pantalla de video Ahí están los chicos paisanos Arriba, arriba Más ahí, nada más Lavado en un barco, ¿sí? Seguimos adelante hoy con la música cumbiambera Todos los cumbiamberos La música del Ecuador, ¿sí? A ver, ¿quieren cumbia? Ahí está la cumbia Pero vamos a bailar esta noche Uno, dos, tres, ritmo Ana, venga Se llama la carta Y esto es Viejitas pero bonitas Sonido Sonido Son latina Ecuador Ejee Ejee Ajá Se llama la carta En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar En mi escritorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Que tristeza la mía Ay, que tristeza La mía Maldito lapicero Maldito papel Fueron dos testigos de mi gran dolor Maldito lapicero Maldito papel En mi dormitorio me sentí a escribir O en mi dormitorio me sentí a escribir En mi dormitorio me sentí a escribir Y en mi dormitorio me puse a llorar Ahí también se va a saludar a Carlos Cruz y Leticia Arizmendi, paisonoso perrana. Sonido Paisón, Paisón, Paisón. Armando, para ti, corazoncito. Ahí también se va a saludar a Mario, de Sheba, mi esposa. Hay clavos de huevos, para Mario, de Sheba, y su señora esposa, Paisonoso Perrana. Sonido Paisón, 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 Paisón. Lomena Sánchez, Paisonoso. Sonido Paisón, Paisón. Lomena Sánchez, Paisón, Paisón. El nombre que nos dice, la carta. Lomena Sánchez, Paisón. Sonido Paisón, Paisón. Me puse a llorar. Jaler esa carta no vayas a llorar Solo sonre de mi gran amor Jaler esa carta no vayas a llorar Hoy para Ismael Ávila, mi esposa Con un beso madreso Y en mi dormitorio me puse a llorar Hoy también para Julio Olivares, mi esposa Hoy también para Bernardo Solano Ana Jaler esa carta no vayas a llorar A Fulgencio Clahuets Y Regina Aka Para José Aka Y Yolanda Clahuets Paizón Oso Perrana Solito Paizón 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 Ahí también para Saludernos Alicero Zaragoza Y Brenda Para Cristina Campos Y Reynaldo Para Victorina Campos Adiós me despido A Vanessa Volveré En el firmamento te digo adiós Adiós me despido Lo rico y lo sabroso de la cumbia En el firmamento te digo adiós Hasta ahí Nada más el número que nos dijo la carta Creo que sí Hoy para todos ustedes Hoy para toda la gente del Ecuador Que nos acompaña Seguimos adelante Oye Vamos a poner Gracias